¡Ah! Casi le liga, casi le liga. Su primer Camino del Inca fue en el año 2009 y gana en su categoría uno de los pocos pilotos que gana en su debut en los Caminos del Inca. Ese mismo año su primo Nicolás Futs también ganaba la General. En la categoría N3 Nicolás General. 52-57 por una nada. Se ponen cerrados los tiempos, Pepe. 52-57 ya lanzó sus primeras cartas. ¡Ojo! Que perdió unos segundos en ese sector Toyota Gasur Racing. Creo que lo baja el Colorado. Ian Cierlecchi. Osvaldo Carbone. Estamos en la parte final, señoras y señores. Super Prime Camino del Inca 2023. ¡Ay! Ahí está. Vamos a ver la salida. ¡Perfecto! Parte final. 1'41'31 es el tiempo a batir que lo acaba de realizar Carlos Castro de Angali. Metro final es para Ian Cierlecchi. Y atención con el tiempo. 1'43'2 segundos más. Excelente tiempo también. Esos son los dos segundos que perdió en la zona Toyota Gasur Racing. Ahora el integrante del Team Tracusa Racing. ¡Vamos!